El jueves 8 de agosto la Registraduría Nacional del Estado Civil realizará en Valledupar el sorteo de los logos de los partidos y movimientos políticos para las tarjetas electorales de Gobernación del Cesar, Asamblea del Cesar, Consejo y Alcaldía de Valledupar. En los municipios también se realizarán los sorteos para los candidatos a consejos y alcaldías. El acto en Valledupar se realizará a las 10 de la mañana en la sede de la Registraduría Especial, donde funcionan las oficinas de los delegados departamentales de la Registraduría. Para la Gobernación son 5 partidos o movimientos políticos, mientras que para la Alcaldía de Valledupar son 7 los logos de las colectividades. A la Asamblea del Cesar son 13 las listas, mientras que para el Consejo de Valledupar son 21 listas. A las Juntas Administradoras Locales de Valledupar son 66 listas. En el Departamento del Cesar existen 13 listas a la Asamblea, 151 candidatos a las alcaldías y 293 listas a consejos municipales.